Voy grabando. A él le gusta comida de perros. Ha cambiado un poco el color de su ojo. Voy a cambiar ropa de cama en tu habitación. Así que quiero que abras. Tu habitación. Sí. Abrí para que yo voy a cambiar ropa de cama. Ajá. A las dos camas que están y tú también cambias a la suya. Ropa limpia.